hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tu perro se rasca mucho en este vídeo te hablaremos de las causas principales que promueven que el perro se esté rascando de manera excesiva algo que debemos tener muy claro es que la principal causa por la cual los perros se rascan son los parásitos como pulgas garrapatas sácaros sin embargo no siempre este es el motivo por el cual un perro se está rascando de manera insistente existen otras causas que también pueden detonar picor en la piel y esto promover que el perro bueno pues se esté rascando uno de estos factores es la piel seca la resequedad genera un picor muy desagradable e incómodo para el perro y esto provoca que el perro se esté rascando rascando y rascando al grado de llegar a hacerse laceraciones en la piel qué es lo que puede detonar la resequedad en el pelo lo principal son los productos que utilizamos en la higiene si no estamos manejando productos que nutren la piel productos que hidraten productos que nos ayuden a mantener sano tanto la piel como el pelo bueno pues es muy probable que nuestra mascota presente resequedad en la piel y esto detone en un picor lo cual promueva como te lo comento que el perro se esté rascando de manera insistente otro punto que promueve que el perro se esté rascando durante todo el día son las alergias y principalmente las alergias alimentarias nosotros vivimos con la necesidad de ver al perro comer y no nos importa si lo que damos de dieta le afecta porque la prioridad de nosotros es ver al perro comer ya que con esto relacionamos que nuestro perro está sano sin embargo las alergias alimentarias hoy en día son muy comunes tenemos la costumbre de dar probaditas del alimento que nosotros comemos tenemos la costumbre de mezclar alimento seco con alimento húmedo se nos hace fácil dar cualquier alimento preparado para nosotros al perro otro punto es que deseamos que el perro coma tres cuatro hasta cinco veces en el día sin importarnos realmente las necesidades de alimentación que tiene nuestra mascota entonces ante tal descuido en la alimentación para el perro promovemos alergias alimentarias y qué es lo que pasa pues detonamos un picor en la piel lo que te comento promueve que el perro se esté rascando de manera insistente otro punto que también provoca que el perro se rasque demasiado durante el día es el dolor la ansiedad y el aburrimiento estos tres te los comento juntos porque en ocasiones pueden estar ligados nuestro perro puede pasar muchísimo tiempo solo en casa por las actividades que nosotros tenemos el trabajo el estudio y bueno estamos fuera de casa quizás siete ocho y en ocasiones hasta diez horas esto nuestro perro le provoca un cuadro de estrés lo cual detona ansiedad aburrimiento y dentro de querer solucionar esta ansiedad y este aburrimiento cuando el perro está solo muchas veces puede salir lastimado ya sea porque se pone a correr el solo dentro de casa empieza a brincar en los muebles y puede salir lastimado por un golpe entonces por este motivo que te comento dolor ansiedad y aburrimiento también esto puede detonar que a causa de estrés el perro se esté rascando de manera insistente y un punto que no debemos dejar de lado que también promueve que el perro se esté rascando son los tratamientos veterinarios cuando nuestra mascota está en una situación y necesitamos poner alguna pomada algún ungüento o alguna solución muchas veces este tipo de medicamentos provoca al perro la necesidad de rascarse incluso la cicatrización misma provoca la necesidad de rascarse esto te lo comento porque tenemos y debemos poner atención a qué es lo que está provocando que el perro se esté rascando ya que no siempre puede ser por una causa negativa y antes de despedirnos te comento que también la falta de higiene promueve que nuestro perro se rasque si él tiene los oídos sucios las uñas largas nudos en el pelito de las almohadillas falta de higiene en las glándulas anales o restos de popó pegados en los pelitos alrededor del ano todo esto que te comento relacionado con la higiene promueve que el perro busque rascarse ante la necesidad de higiene ante la necesidad de quitarse algo que le incomoda como puede ser en oídos en el ano alrededor del ano en las almohadillas en las uñas el perro se rasca y se rasca de manera insistente incluso puede llegar a dañarse entonces como nos podemos dar cuenta el perro no sólo se rasca por pulgas o garrapatas existen otros motivos por los cuales nuestro perro se rasca de manera insistente así que es momento de analizar los puntos que te acabo de comentar y definir realmente cuál es la causa que está promoviendo que mi perro se esté rascando durante todo el día espero que estos datos que te acabo de compartir te sean de ayuda te invito a suscribirte a nuestro canal dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos hasta pronto